Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 30 Y bueno, como ustedes pueden ver no me potencié tan fuerte Porque desgraciadamente a este punto de la guerra ya estábamos perdiendo Ya habíamos perdido yo creo la guerra Uff, que decir amigos, de hecho les voy a dejar completa esta pelea de Quake con Weapon X Pero les recomiendo no adelantarlo Porque aquí va a ser el punto en el que voy a platicar un poco acerca de lo que sucedió en la guerra Comenzamos perdiendo, comenzamos muy mal No sé, no sé qué nos pasó Pero pues ni modo, cometimos demasiados errores Y pues siguen siendo nuestros verdugos Porque TCN nos derrotó dos veces en la temporada pasada A pesar de que ganamos el primer lugar Y en esta ocasión pues no fue la excepción O sea, terminamos perdiendo también contra ellos Ya es nuestra segunda derrota en esta temporada Y pues no podemos ganarles a TCN No podemos ganarles Por azares del destino Mis compañeros terminan cagándola Y se terminan muriendo Pero pues ni modo No podemos hacer absolutamente nada Más que pues tratar de mejorar Tratar de no cometer esos errores Porque la verdad chavos Fueron muertes estúpidas Sobre todo las últimas tres muertes Porque creo que Bueno, después de que terminé de moverme Justamente después de terminar Creo que murió un compañero por última vez Y ya la guerra De por sí se iba perdiendo Seis a tres Y este Se incrementó una muerte más Entonces ya íbamos siete a tres Imagínense Fue horrible Ni modo Sobre todo Porque las tres últimas muertes Fueron súper estúpidas Chavos Yo creo que Llegó un punto en la guerra Que se pudo haber empatado Y pues con empate ganábamos Porque TCN no había Completado su diversidad Y justamente Estoy checando la puntuación Y sí Ellos terminaron muriendo Una vez más Nada más les quedó un nodo Esta guerra Pudo haber quedado En 4-4 Fácil Y ganábamos Pero Ni modo El hubiera no existe Les digo Terminamos muriendo Siete veces TCN Cuatro veces Y nada más les quedó un nodo En el momento en el que estoy Comentando el vídeo Y Pues sí chavos Este weapon X No me dio problema alguno Como ustedes pudieron ver Fue típica pelea de Quake No me puse ni siquiera Las suicidas Porque En la siguiente pelea No necesitaba tenerlas activas Entonces Preferí no activarlas Y total El tiempo de pelea Ya no importaba Dado que Pues Estábamos No O sea No importaba Que hiciéramos Bastante tiempo de pelea Siempre y cuando empatáramos Pero como les digo La guerra ya estaba perdida Por eso me potencié Muy ligeramente Dije Fuck it La verdad Ya no me interesa O sea Obviamente me interesa No morir Pero O sea Yo sé que con Potes Pequeños Puedo hacer la pelea O sea No hay necesidad De asegurar Y bueno Aquí No peleé bien Chavos De hecho Me paniqué Un momento En el que me paniqué Porque Desgraciadamente Se volvió invisible Consiguió sus tres eficiencias Porque tenía activa la maestría De Resonate Que Activo debilidad Y vean nada más Intenté interceptar Justamente Se convirtió invisible Tenía potenciador De inmunerabilidad Chavos Tenía potenciador De inmunerabilidad Pero Me hizo un daño Directo De Pues Es Daño energético Que hace la Kitty Pryde Pero afortunadamente Después de eso Me puse las pilas Biteé sus ganchos Como cuando Kitty Pryde hace sus ganchos Pues Es muy fácil Atacarla Después de eludir Te da tiempo suficiente Su gancho es muy lento Bueno Su golpe fuerte Es muy lento Entonces sí Afortunadamente No me morí Cuando me dio ese Único golpe De hecho Me perdonó Yo creo la vida De haber seguido El combo Yo creo que tal vez Me habría yo muerto Por el daño energético Y no por el Pote de inmunerabilidad Pero bueno La bajamos a la primera Que era lo importante Y la verdad Inicie muy mal De hecho Igual esta pelea Chavos con Hitmonkey Como ustedes pueden ver Me terminó golpeando Pero Después de eso Dije ok Le pude haber tirado Especial 2 Aquí chavos Pero dije Ok quiero alargar Un poco la pelea Porque si no No vamos a tener Este Suficiente Tiempo de video Iban a ser Dos minutos de pelea Entonces dije Bueno vamos a usar El especial 3 Cuando esté a punto De morir Para recuperarnos Un poco de vida De la que hemos perdido Sobre todo al inicio Que nos terminó golpeando Vean nada más Tenemos 94% Entonces en este punto Le hice parry Tire mi especial 3 Y Dije Ojalá y no lo mate Para que me cure un poco Y pues Si Afortunadamente Pues no lo mate Quedó en 16% de vida Recuperé el 100% De vida yo Gracias al especial 3 Y bueno Bloqueé un pequeño golpe Regresé al 100% Por la adrenalina Y listo Casi casi Pelea perfecta A pesar de que Me golpeó Pero Pues no pasa nada Lo terminamos bajando Sin problema alguno Y ahora si Nos toca bajarnos A este Hércules Chavos Este Hércules En este nodo Es muy simple La verdad Sobre todo con Warlock No aprovecho el potenciador Tecnológico Pero pues no pasa nada La verdad Es básico Una vez consiga el especial Los con Warlock Baitear especiales Cada vez que El Hércules Vaya a activarlo Y tener en cuenta Que como él va a conseguir Sus cargas Ese músculo Que ustedes ven ahí Ese hombro Mostrando El 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 bíceps Pues El bíceps Creo que si es Bueno En si En fin Cuestión de que Me fijen eso Si tiene más de 0 O sea si tiene 1 o 2 Es inmune aturdimiento Y si tiene 0 Si le puedo hacer parry Entonces aquí Yo nada más estaba intentando Conseguir mi especial 3 Para que cuando se activara Su inmortalidad Le activara yo El especial 3 Porque ustedes saben Que cuando el Hércules Es dañado por un especial 3 Automáticamente Pierde Ok Esa es la debilidad De la inmortalidad De Hércules Conseguí mi especial 3 Se lo tiré Y listo No tuve que estar esperando A que se acabara Su inmortalidad Para así poder matarlo Y finiquitada Mi guerra Chavos Solamente tuve 4 peleas En esta guerra Me mandaron a la banca Ni modo A pesar de haber dado Una guerra Enhorabuena La guerra anterior Pues ni modo A veces Tocan peleas buenas A veces peleas malas A veces Muchas peleas Otras pocas Y pues en esta ocasión Me tocaron poquitas peleas Chavos Creo que es una de las primeras veces Que solamente hago 4 peleas Y me muevo Hasta Que bajan el jefe O sea No era necesario Porque ninguno de mis luchadores Se beneficiaba del nodo global Pero Pues No quería moverme El día de ayer Porque Iba a tener que potenciarme Dos veces Y bueno Que bueno que me esperé Porque pues al final Me ahorré potenciadores Y no fue necesario Gastar En grande Porque pues como ustedes Ya saben Terminamos perdiendo La guerra Y pues Que les puedo decir Chavos Yo creo la verdad Y sobre todo Porque como he estado viendo A las otras alianzas Master Que incluso lo están haciendo Mucho mejor que nosotros Va a ser muy difícil Pero muy difícil Muy difícil Conseguir Incluso el top 3 Esta temporada Yo creo que Esta temporada No nos está Bueno ya Se ve Se ve plasmado Que no nos está yendo Nada bien Los cambios que hemos hecho Igual Y no han sido Buenos O no sé Porque pues la En realidad Los que murieron En esta guerra Mayormente es gente Ya Que ya tiene Muchísima experiencia Aquí en el juego De hecho Las 3 últimas muertes Una fue de un oficial Y la otra De un miembro Que ya tiene Más de 2 años Con nosotros Imagínense Entonces Ni modo Y tampoco Obviamente Los vamos a expulsar Nada más por eso Porque pues Al final Pues si Perdimos por culpa de ellos Pero Nosotros siempre lo decimos Cuando perdemos Perdemos todos Y cuando ganamos También Así que pues Tanto en las buenas Como en las malas Siempre que no vi Y pues para adelante Chavos Vamos a ver Si podemos recuperarnos El primer lugar Lo veo muy difícil A pesar de que Todavía faltan 6 guerras Todavía no está Dictaminado Pero Es difícil chavos Es difícil De todas maneras Vamos a hacer todo lo posible Para quedar lo más Arriba posible GT40 viene muy fuerte De hecho en esta guerra También solamente Les murieron Creo que una vez O dos veces No sé la verdad Pero Si Fue Es Es la alianza Que más nos preocupa Es la alianza Que más se nos separa Con cada guerra Que va pasando Entonces Imagínense Si terminamos perdiendo Con TSN También No pinta nada bien Chavos Esperemos recuperarnos De esta Y pues ya saben Que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y bueno amigos Se esperaban esta derrota Yo la verdad Nanais Pero ni modo Nos vemos En el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye